Hola, me llamo Liz y soy farmacéutica de Walgreens. Veo que tienen diferentes inhaladores de polvo seco. ¿Quieren que les enseñe cómo usarlos? Sería estupendo. Sobre todo porque ella nunca ha usado uno. Creo que estamos un poco nerviosos. Es muy sencillo. Ambos serán profesionales en poco tiempo. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Al igual que otros inhaladores, los de polvo seco, también llamados DPI, te ayudan a respirar mejor al hacer llegar el medicamento a lo más profundo de tus pulmones. Pero a diferencia de otros inhaladores respiratorios, los DPI liberan una dosis de medicamento cuando inhalas. No tienes que presionar el inhalador para liberar una dosis de medicamento y respirar al mismo tiempo. Hay muchas marcas de DPI. Estos dispositivos se pueden utilizar para niños o para adultos. Antes de seguir estas instrucciones, lee la etiqueta de tu inhalador para saber qué tipo de dispositivo tienes. Hoy nos enfocaremos en tres tipos. El discus, el IPTA y el readyhaler. Cada uno de ellos funciona un poco diferente. Primero, les enseñaré a usar el DPI discus. ¿Me puedes ayudar? Sí. Comienza por tener el discus en tu mano izquierda y coloca el pulgar de la mano derecha en la palanca. Ahora, empuja la palanca hacia afuera hasta que la boquilla se vea y se ajuste en su lugar. Mantén el discus en una posición plana y nivelada con la boquilla hacia ti. Así, desliza la palanca hasta el tope, alejándola de la boquilla hasta que escuche un clic. Cuando veas que el número del contador de dosis disminuye por uno, sabrás que el discus está listo para usarse. Después, exhala completamente por la boca con la cara retirada al discus. Asegúrate de no inclinar ni agitar el discus. Ahora, coloca la boquilla del discus entre tus labios y apriétalo con fuerza. Sostén el discus en posición vertical e inhalar por la boca de forma rápida, constante y profunda. No inhales por la nariz. Retira el discus de tu boca y aguanta la respiración durante 10 segundos o el tiempo que te resulte más cómodo. Esto permite que el medicamento llegue realmente a tus pulmones. Exhala lentamente retirando tu cara del discus. Ahora, deberás cerrar el discus. Desliza la palanca hacia ti hasta que se cierre con un clic. No deberías poder ver la boquilla. No te preocupes si no sientes el sabor del medicamento. Es normal. No es necesario tomar otra dosis. Si tu discus contiene un esteroide, deberías de enjuagarte la boca con agua después de cada uso. Y recuerda que debes escupir el agua. Reemplaza tu discus cuando sea necesario. Es una buena idea que escribas en la etiqueta del discus la fecha cuando se abrió y la fecha de expiración, para que puedas recordarlas. Además, asegúrate de revisar el contador de dosis cada vez que uses el discus para ver el número de dosis restantes. Esto te indicará cuándo quede muy poco medicina. Cuando los números del contador de dosis de tu discus sean rojos, es hora de pedir un repuesto. Ahora, el DPI de Ellipta. Para usar el DPI Ellipta, primero desliza la tapa hacia abajo hasta que escuche un clic. El contador hará una cuenta regresiva de uno en uno, mostrándote que el Ellipta está listo para usar. Para evitar desperdiciar las dosis, mantén la tapa de Ellipta cerrada hasta que estés listo para usarlo. Y no cierres la tapa hasta que después de haber usado el medicamento. Después, exhala completamente por la boca, alejando tu cara de la Ellipta. Coloca la boquilla entre tus labios y cierra los labios firmemente alrededor de la curva de la boquilla. No cubras la salida de aire con los dedos. Ahora, inhala una respiración larga, constante y profunda por la boca. No inhales por la nariz. Retira el Ellipta de tu boca y aguanta la respiración durante tres o cuatro segundos para asegurarte de que el medicamento llegue lo más profundo de tus pulmones. Después, exhala lenta y suavemente con la cara en dirección contraria a la Ellipta. Desliza la tapa hacia arriba y sobre la boquilla. No te preocupes si no sientes el sabor del medicamento. Eso es normal. No es necesario tomar otra dosis. Y como ya he mencionado, si tu Ellipta contiene un esteroide, asegúrate de enjuagarte bien la boca con agua después de cada dosis. Pero no tragues el agua. Cambia tu Ellipto cuando sea necesario. Recuerda escribir la fecha en que se abrió y la fecha de expiración en la etiqueta del Ellipto cuando se abra por primera vez, según las instrucciones del envase. Además, asegúrate de revisar el contador de dosis para ver el número de dosis restantes, lo que te indicará cuando es el momento apropiado de cambiarlo. Cuando te queden menos de 10 dosis, el contador de dosis se pondrá en rojo para recordarte de resurtirlo. Si tienes un DPI Readyhaler, asegúrate de mantenerlo en posición vertical. Otra diferencia importante es que para abrir el Readyhaler hay que jalar la tapa hacia abajo. Así. Además de eso, puedes seguir los mismos pasos que indicamos para el Ellipta. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Gracias por tu ayuda. De nada. Llama a tu médico o a tu farmacéutico de Walgreens si tienes cualquier pregunta.